El Correla de un Peaje En la noche vieja más triste No para ni un camión Se detiene el reloj En Desolation Road Coche malherido Cruza la barrera intacto Viajábamos los dos Road Movies sin guión En Desolation Road Como desertores de invierno Bajo la luz del sol Como rompedoles del hielo Buscando una canción Quiero volver a donde te conocí Donde acababa el viaje Que prometí Que rueden ya esa peli En que vamos de la mano Y fuegos artificiales Escriben bien Escriben bien Música Y con la fiebre hirviendo En el hostal más dulce del centro Del ira la razón Deriva sin timón En Desolation Road Como detractores del hielo Bajo la luz del sol Como senadores de invierno Buscándonos la voz Yo quiero volver a donde te conocí Donde acababa el viaje Donde acababa el viaje Que prometí Que rueden ya esa peli en que vamos de la mano y fuegos artificiales escriben bien, escriben bien, escriben bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.